Desde la Secretaría de Salud del componente de zoonosis queremos invitar a toda la comunidad del municipio de Piedecuesta para que se una a la gran peludotón navideña que se llevará a cabo en el parque temático el día 20 de diciembre de 8 a 1 de la tarde con el fin de recoger donaciones para todos nuestros amigos peludos de cuatro patas que se encuentran en condición de abandono o en las fundaciones. Todas las donaciones que quieran realizar pueden ser en alimentos concentrados, medicamentos veterinarios, camas, cobijas o útiles de aseo. Recuerda que con cada contribución que hagas apoyamos a que nuestros amiguitos tengan mejor calidad de vida.